¡Familia! ¡Otra vez no arranca! ¡Empuje familia! ¡Listo familia! ¡Ya arrancó! ¡Súbate! ¡Súbate! ¡Salto yo! ¡Salto yo! ¡Pero faltó yo! ¡Faltaba yo! ¡Ahora sí! ¡Y con esta última maletita ya estamos listos para irnos al verano! ¡Pero mi papá no llega aún! ¿Cómo nos vamos a ir? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Se va a descomponer la comida! ¡Ya me levantó! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¿Qué está haciendo mi papá? ¡Vamos! ¡Qué bueno ahora! ¡Ay un poco traje esto! ¡Y vamos a ver qué! ¡Ahí viene! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Apúrate! ¡Tiene necesidad! ¡Ya vámonos! ¡Ya vámonos Sofía! ¡Ya vámonos! ¡Ay papá! ¡Ya! ¡Ay papá! ¡Ya! ¡Venga después! ¡Familia! ¡Otra vez la cambió! ¡A ver! ¡A ver! ¡Esto me trae muchos recuerdos! ¡Esto me hace muy feliz! ¡Sí es la misma! ¡Sí es la misma! ¡Es la misma! ¡Sí! ¡Órale! ¡Vamos a ver si por dentro también es nuestra misma camioneta! ¡Wow! ¡Sí! ¡Es la misma camioneta! ¡No manches! ¡Apúrate! 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 ¡Mira Cheo! ¡Cheo! ¡Te presentamos! ¡Apúrate la camioneta! ¡Porque Cheo no lo conocía! ¿Estás listo para ser otra vez el chofer de este verano Merlín? Pues... ¡No muy bien! ¡No muy bien! ¡No muy bien! ¡Oh no! ¡Porque ahí viene Cheo! ¡Ay! ¡Maneja esta! ¡Está muy bien! ¿Quién? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién? ¿Yo manejo? ¿Maneja Cheo? ¡Cheo! 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 ¡Eh! 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 ¡¿Listos para su primer verano sobre ruedas?! ¡Sí! ¡Si! ¡Sí! Ya sabe que tanto se lo juro de ver de rara Merlines, en este primer capítulo nos vamos a aventurar y vamos a terminar eso que dejamos inconcluso hace dos años Hace dos años intentamos llegar a unas cascadas hermosas a un paraíso acuático ¿Quién sabe por qué llegamos? ¿Quién sabe por qué llegamos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Ay, Michelle! ¡Ay, Roxy! ¡Ay, Roxy! Roxy, te soñamos en el verano, Roxy ¡Panarabi! ¡Panarabi! ¿A quién estuviera, Roxy? A quién estuviera, pero está estudiando, así que bueno, estudiale, chamaca Roxy ¡Nos vamos a ir a unas cascadas! A una zona boscosa y mágica Donde hay cuevas, un río, lago, muchas montañas y mucho, mucho frío Ahora sí, melines de mi corazón y de mi alma entera, pues bienvenidos al primer capítulo del... ¡Ven a poder mí! ¡Sobre ruedas! ¡Ven a poder! ¡Hay que echar las cosas porque ya no voy a hacerlas! ¡Ven a las manos ahora! Es muy bueno mi papá para manejar, eh ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Así como dijimos las maletas abajo Esas son las cajas botaneras Las cajas que hicimos en el capítulo anterior que tienen que ver cómo nos preparamos para el verano ¡Ay, ay, ay, ay! Como esa es comida, la comida va a la mano ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lo estamos haciendo muy bien! Bueno, les voy a dar el tour mientras de aquí Esta camioneta tiene asientos de piedra Tiene sus ventanas Tiene asientos que van solos Y tienen asientos que vienen en pareja Alguien ya partó este lugar Y esa es mi mamá, ¿por qué ha dado sus chanclas? ¿Qué miras para mis chanclas? Y aquí hasta delante caben tres personas más Y papá va a ir aquí, ¿qué va a manejar? Y creo que yo voy a ir su copilota Porque siempre soy la copilota Merrines, ellos no lo saben Pero en este video voy a rifarlos así Ellos piensan que se van a ir como quieren, como el año pasado Es que cómo se meten los uno Este es el dos Desde el frente serán el uno y el dos Entonces el agua va a ir parado aquí Chepi, ahorita lo tomamos ¡Se logro! Miren cómo va la camioneta del verano en Berlín Y ahí enfrente Y todavía hay cosas acá abajo, ¿eh? No, y adentro Tenemos una caja de chucherías para ir rotañando así a la mano Pero cajota de huevo Pero una pequeña cajita No, hay papel de baño también Miren nada más Miren nada más tú, todo como va Pero aunque sea esto ordenado La cubeta para alguna emergencia De verdad que tenemos orden en el desorden Ustedes piensan que no, pero sí Sabemos dónde está todo Así ven, así está Qué desastre Qué desastre Miren, aquí tengo los dos viejitos Y enfrente está así Muy bien familia, ahora sí ¿Listos? Listo ¿Ya se quieren ir? Ya Yo quiero enfrente Yo me voy Yo no solita Yo me voy con carita No Hay reglas en este verano, Merlín No Ya vieron que cada ciento tiene un numerito Ni habían visto Lo va a decidir Su suerte, familia Pero si no nos gusta podemos cambiar No ¿Se puede repetir? Bueno, pudieras cambiarlo Pero la otra persona te puede pedir algo ¿Por edad eso? No Ya como sea Yo el último Porque los últimos seremos los primeros ¿Y el mío? No, pues le voy a dar una Ya lo podemos abrir Vamos a abrirlo Una, dos Tres Una silla Ahí me tocó Uno y dos Uno ¡No! ¡No! ¡El tres! ¡El tres! ¡El tres! ¡El tres! Ahí me tocó una silla ¡Cuatro! ¡Cinco! Ahí me tocó una silla ¡Me tocó siete! ¡Hasta la última! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡No quiero ir a la última! ¿Tú me viste a agarrar? Tú dijiste que sí ¿Tú me vas a manejar? ¡Se repita! ¡Se lo cedo a mi mujer! ¡Que me tocó mi tontería! ¡Ay, bueno! Es que sí me gusta ¿Y ya lo habías tenido? El nueve Y yo quería este Te fue bien Ok ¿Y gracias a quién? ¡A quién! ¡A ti! ¡A mi aborcito! ¡Eso fue! ¡Eso fue! ¡Eso! 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 ¡Oh, por Dios! ¡Eso sanado, familia! ¡Gracias! Bueno ¡Ya voy a nuestra conjunta! ¡Ay, no puede ser! Sí, qué bueno ¡Sí! ¡No! ¡No manches! ¡Viene que se se pade! ¡Eso fue con Connie! ¡Me tocó con Connie! ¡Ay, no! ¡Me tocó con Karen! ¡Ir sola! ¡Yo también, Karita! ¡Karita, te vas a ir sola! ¿Y tú dónde te vas a irme? Yo aquí, sola también Lo primero que vamos a hacer Merlines Antes de irnos Es Orar Encaminar nuestro viaje Con Dios Que Dios nos cuide Damos toda la honra Y la gloria A nuestro Señor Padre Nosotros Nos fuimos Nos fuimos Nos desaparecimos Bye 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 Ahora sí ¡Ya nos vamos, familia! ¡Bienvenido! ¿Cómo están esos ánimos? Muy felices Yo vengo con toda la energía A quien? Divertí muchísimo ¡Vení con todo! ¡Vení con todo! ¡No, no, pero tú vienes con Diabrea! ¡Ya nos exhibiste! No, pero aún así vengo con todo Arancita, tú estás ahí solita Y a ver esos tortos Los que le cambiaron lugar a mi mamá Mira, hermana, está checando What's up de la otra La envidia te corrode Sí, hermana Y ahí va la gente al frente Comodísimas, cómodas Con todas las actitudes y felices y contentas Nos da todo el aire Muy cómodas, la verdad Vean, a comparación de ellas Ay, también te dijimos cómodas Todo su chiquero Tiene que revivir en ese cuchitril Michelle, tu responsabilidad es bajarte de la tienda 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 No, no sé el quesillo No, no sé el quesillo No, no, quesillo ¿Qué dijiste? Queso oaxaca No sé Quesillo Quesillo chilano En Oaxaca se enojan Cuando le dices queso oaxaca Al queso oaxaca La que dijo que le iba a comer pase Y la queso No, a ti no te gusta el chocolate, amiga Te mandan esto que no hay quesillo No Si no hay quesillo, ¿por qué me mandan esto? Yo di una de 500 Ya se compraron chapacos La vez pasada me fui al frente Y debo decir que esta creo que es mucho más cómodo irse aquí Claro, porque tienes mucho espacio adelante Mira cómo vienes sentado Te puedes echar una dormidita de 5 minutos Enfrente uno no se puede dormir Porque ahí enfrente no pueden dormir No pueden dormir ¿Voy en rocizado o qué? Sí ¿Venden en esa tienda? De aquí venden pollo Pocito Yo vengo a verlo de la pata ¿Qué me está pasando? No sé Desanimado Tris Se está agotando la gasolina Tan rápido Y no sabemos Gasolina A ver, si tiene gasolina No como en el verano donde alguien No le echó gasolina Se repite otra vez la misma historia ¿Quién fue? Sin gasolina Gasolina, gasolina, gasolina ¡Gasolina, gasolina, 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 gasolina! Yo quiero ir al baño Me estoy meando Lo que más odio de venir a la gasolinera Es el olor que sale Confirmen si ustedes cuando viajan Le echan gasolina a su carro Es el color Hay agua tirada Sí, hay bastante, bastante agua Entonces se está deshaciendo el hielo Pero De la Antártida De la Antártida Ay, hermana, hermana A ver, Cheo Qué fuerte Yo soy ¡Gimba! Acá viene Acá, 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 acá Acá, acá, acá Gracias, Cheo Nos ha salvado Estamos agradecidos ¡Gracias, Cheo! Si ustedes se preguntan Con cuánto se llena esta camioneta Que tenía un cuartito menos Se llena con $1,300 ¿Qué tiques quieren? ¿Qué tiques para facturar? Sí, tiques Por favor Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan ¿Vamos bien, niñas? ¡Gracias! ¡Vamos bien! ¿Segura? ¿Segura? ¿Michel? ¿Segura? ¿Segura? Ah, bueno ¿Dónde usted? Llegamos a la primera caseta A ver, tesorera A ver ¿Cuánto fue? $88 $88 pesitos Gracias ¡Gracias! ¡Primera caseta! ¡Primera caseta! ¡Primera caseta! Sí, ya me di cuenta Me di cuenta ¿Y quién viene hasta allá atrás cabellando? Ya nos tocamos los copistas y mira Aquí, Marge, que es derecho ¡Oh! ¿Qué tan seguro estás Para no nos perdemos? Ese quiere al otro lado No, vamos a preguntar ¿Un taxista va a dar la comida? Mira ¿Cómo? De la gasolinera hay que preguntarle Pregúntale mejor Oiga una preguntota Vamos a Santiago, a Puala Pero hay una que... ¿Esa es la pavimentada que dice? ¿Esa es la pavimentada? Ah, ok Gracias Gracias Nos estacionamos ahí Y comemos Bien, si íbamos primero a buscar la... Sí, ya que estemos en Tenerife Sí, porque ahorita ya teniendo bien ruta de gira, ya nos confiamos Tengo mucha hambrosia Le voy a hacer un taquito a mi nena porque dice que ya se viene muriendo de hambre Ay, este sabor me ríeo ¡Aaah! ¿O dónde entro? Exactamente Vienes a savo medio ¿En qué momento lo hizo? Ay, huele rico Las fuerzas por aquí, las fuerzas por acá Pero no sé dónde Se están poniendo de acuerdo ahí Aquí, remarca a la derecha Acá Ojalá esta vez no nos perdamos, por favor En capítulos anteriores nos hemos perdido Pero parece ser que ya encontramos la... ¡Ruta! 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 ¿Quién lleva el mapa en esta ocasión? Lo llevo yo, Michelle Aquí a la izquierda Ahí está un mapa ¿Será que después de dos años de buscar estas cascadas, vamos a encontrar el lugar perdido? ¡Vamos! Connie, estamos a una hora con ocho minutos, ¿eh? Oye, Connie, me llamo ¿A una hora con ocho minutos? Connie, ¿te crees? No, esa ya quedó un toque en Bolivia, mamá ¡Ay, no! Es que les digo por qué, la cobija me estaba atrapando y olía mucho a perro ¡Ah, ya! ¡Ábranle su ventana, Aranza, para que no vomiten! ¡Por favor! ¡Ya voy! Si la ruta ha marcado una hora es porque ya vamos allá No, la señora no dijo ¡Ah, es aquí derecho! Tuvimos que hacer cambios drásticos La cosa del papelito en mi familia nunca lo respeto Nos vamos a punto de vomitar, no se puede ir hasta atrás Ya nos saltamos cinco topes y decidimos que ya... ¡Ay, si venías bien dormidotas! Decidimos, decidimos que no, estas son buenas copilotas La otra venía escuchando y no venía con los cinco sentidos alertes Venía escuchando música Así que yo seré la copilota de mi papá Vamos a llegar de noche otra vez a esta aventura Según esto, estamos a una hora cuatro minutos y esta es la ruta No son tantas curvas, así que esperemos que nos vaya bien Deseenos suerte Y esperamos ahora sí encontrar la ruta Ahora sí ya no perdemos Ok, muy bien, Merlinés ¿Derecha o izquierda? Izquierda, ¿verdad? ¡Ay, aquí está horrible! No, 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 no Derecha, creo, derecha No, voy a izquierda No creo No, derecha Izquierda A ver, izquierda, papá, vete a la izquierda Sí, yo le digo que izquierda, ¿eh? ¿Por qué? Ya no hay señal, papá Ya no marca No, no, yo ya no No, se ve muy desconocido Si me regreso, mejor No, no, no No, ya Ya síguele, pa Síguele Sigue esa camioneta Seguramente esa rapa apual ¡Ey! Espéreme Mire Mire cómo está Oye, mira No hay nada de casa, no hay nada No hay nada de casa, familia Ya venimos avanzando mucho ¿Cuándo no se ve? Ay, no Miren hasta los árboles Cómo tienen Otra vez eso ¿Perdad? ¿Terror Merlin? ¿Terror Merlin 2? Ahí dice Santiago Abuala ¡Sí, es el camino! Aquí estamos en medio de la naturaleza Y tenemos, claro, claro que sí Ya no vamos a perder la tradición Otra vez Bueno, ahorita les decimos Surprise Bye ¿Cómo vamos? Sí No sé si Cansados Ya no logramos Ya tienen frío Y se siente hambre Hace hambre, sí Sí, ya sé hambre, tengo hambre Pero hace mucho frío Está muy fresco Saquen el cafecito Vamos a McDonald's Vamos a Liverpool Bienvenidos a el Fortín Alto Parece las entradas de los No pa, es atrás Regresate Allá hay un camino ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está la cruz de Sota? Esta cosa es que Todas las ramas que tienen colgadas ¿Por qué tiene puras ramas colgadas? ¿Por qué está gritando en la camioneta? Ay, Dios, qué miedo Ya estamos perdidos Íbamos tan bien Pero miren, nos quedamos sin señal Incluso dice redirigiendo ¡El pego, el pego! ¿Qué es el pego? ¿Pero, sabes cómo llegamos a Puala, nene? ¡El pego! ¡El pego! Hay que preguntar mejor Pregúntame ¡Buenas tardes! ¿Ah? ¡Buenas noches! Es un pueblo fantasma, nene Es como... Ay, bueno, pero una pregunta Disculpe, ¿para Puela? Ah, ok, muchas gracias, ¿eh? Ay, sí, vamos bien, papá En repetidas ocasiones ¡Se los dije! Es que íbamos bien Pero otra vez el mapa nos quería perder Porque nos marcó para el otro lado Porque íbamos bien Ok, vamos a hacernos bien Pero qué miedo Tenemos que llegar Solo tenemos que llegar Dos años para conocer ese lugar Un paraíso Ya me agarramos que señal Dos años Dejece 41 minutos Ya no le desfazan los celulares Porque Puro nos pierde Ya le preguntamos a la gente de aquí Y esa gente no nos va a perder Esperemos Sí, sí, mi aparte miente Santiago Apuela, mira las costaditas ¡Un letrero! Santiago Apuela, ahí es todo lo que hay No, ya nos volvimos a perder ¡Qué horroroso! Miren esto De plano, este pueblo es el montón de nosotros El instinto de mi papá sí lo llevaba por buen camino Sí, o sea, las tres veces que han dicho que él está por ahí Por ahí Y es por ahí Es por ahí Y Chau dice ¡No, no, no, no! ¡Ay, Chau! Ni sabe, Chau Una parada Una pequeña parada Bájese familia, Merlin A estirar las muerdas A estirarse tantito Miren, nos estacionamos en un parque de un pueblito Decidimos estacionarnos en un lugar seguro Porque ya venimos de noche Ya la traigo Ahora sí ¡Se me sale la caca! ¡Ay! ¿Ahora sí sienten frío? Sí, pero quiero ser frío ¡Mama! Yo también ¿Sientes frío, hermana? Poquito ¿Tú no, May? No, está bien rico el clima Está acostumbrada a su Ciudad de México así Todo es gratis Como que todo es gratis Vamos a entrar al baño comunitario del pueblo Gracias, pueblo ¿Sí trajeron papel? Hay que escarbar en la arena Como los gatos ¿Qué hago? ¿Y te gustó? ¿La cola va aquí, niñas? ¿No te dejaste terminada? ¿Cuartas? Sí, perdón ¿Y yo en el último? Pues banana ¿No te formaste? Mi mamá ya está entrando al de los hombres Porque se vale, se vale Ya perdí mi lugar ¿Te bajaste la palanca? ¿Ya? ¿Todo salió de una palanca? Lávate las manos Después de agarrar mi celular Lávense las manos después del baño Nos estamos haciendo una comidita de 5 segundos Unas como ruflas pero que... Un break ¿Qué les conoces? Chetos ¿Por qué? Hambre No nos podemos detener como en otros veranos a comer bien Porque queremos llegar Porque ya es noche Y no tenemos nada reservado otra vez Es costumbre Es un clásico, miren ¿O no, familia? Sí Llegamos con... No tenemos el reservado No tenemos el reservado No tenemos el reservado Pero la verdad es que no es igual propósito Porque tenemos la idea de acampar Y ahí en el campamento hacemos fogata Y hacemos la de comer ¡Nos vamos! Ahora sí, Marlina ¿Verdad? Acá está una, pero no se sabe hacer No, no, no Let's go Let's go Completito ¿Está viendo, doña Lucy? ¡A mi pierna! ¡A mi pierna! Pero quédate con mi vasito de agua ¡Familia! ¡Ya nos volvimos a perder! ¡Papá, tenías que dar la vuelta allá atrás! Pero es que ustedes nos están guiando por el bus ¡No! ¡No es cierto, familia! ¡Estamos a trece minutos! ¡Apuala, apuala, apuala! Y dice apuala ¡Apuala! Ese pueblito que se ve hasta allá abajo Esas luces Es a donde vamos a pasar nuestro verano ¡Berlín! Miren Es ahí Ya Ya estamos cerquita ¡Por fin llegamos! ¡Después de dos años! ¿Qué se sienten emoción, familia? A ver ¿De qué lado gritas más? ¿Del lado derecho o el lado izquierdo? ¡Del lado derecho! ¡Vaya! ¿De otro lado izquierdo? ¡Vaya! Queremos dos opciones, Berlines Queremos buscar una zona donde acampar O queremos buscar unas cabañas Cualquiera de las dos opciones Es lo mejor Pero ya saben Llegar Y resguardarnos Y estar seguros Para pasar la primera noche ¡Ay, Berlines! ¡Los tenemos una noticia! ¡Llegamos a Puebla! ¡Llegamos al lugar perdido! Al lugar escondido Y tuvimos muerte Porque no llovió Estuvimos hablando Toda la semana pasada Para rentar unas cabañas aquí Y no entraba el número Porque ha estado lloviendo mucho en Oaxaca Creemos que se fue la señal ¿Quién sabe? Y hoy nos dijeron Que fuéramos a una zona Donde hay cabañas Pero ya no está la persona Que las rentan Entonces no podemos Nos dijeron que había una zona Que podemos acampar Pero bajo nuestro propio riesgo Porque el río está crecido Por las aguas Así que ¿Acampamos en el río? ¿O no acampamos? No, pues ya estamos acá Con ella O nos quedamos acá adentro Merlines Si quieren saber Si vamos a acampar O nos vamos a quedar en la camioneta No se pueden perder El siguiente capítulo Porque esta aventura Va a estar buena Pues esto ha sido todo En este primer capítulo Yo soy Connie Yo soy Brice Yo soy Luis Yo soy... Yo soy Ana Yo soy Yadis Yo soy Michelle Yo soy Aranza Yo soy Karito Yo soy Maite ¡Rápido, rápido! ¿Y? ¿Qué? ¡Yo! ¡Ay, Connie! ¡Oh, Dios mío! ¡Y esto fue! ¡Ven a la Conexión! Se escucha el río Está fuerte, ¿eh? A ver, alumbren aquí ¡Oh! ¡Oh! Está gigante ¿Eso es que está sintérpico? Sí, no manches Calenturones ¿En serio? Sí ¡Sí! ¡Bajo la vida! ¡Sí! ¡Wow! 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 ¡Hey! ¡Siguiente aventura! Dándole clic aquí ¡Hééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé